¡Suscríbete! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el hielo! ¡Están disparando! ¡Suscríbete! ¡Una vez combustible! ¡Regresamos para aquí! ¡Ataquí! ¡Otengan cuidado! ¡Escuchad! 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 ¡Ataque aéreo de precisión del enemigo! ¡Atento! ¡Me asa de ocupación! ¡Es una segura reubicada! ¡Contacto! ¡Aaah! ¿Cómo se acaba el jefe para mandar su mensaje? ¡Suscríbete! ¡Se haráurch países en frente! ¡iko estarás listo la venta! ¿ EVERYB ledrán casi? ¡沒關係! Están arriba, están arriba ¡Buenas! 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 Si, ellos van a hacer algo ¡Buenas! No más solo, compañeros Te algo muy productivo Ahora ¡Buenas! 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 ¡Al menos! ¡Buenas! ¡Fácilmente! ¡Oh, what a shotgun! ¡Oh, my god! ¡Laguer, bro! ¡From where? ¡Estamos entre los mejores diez! ¡Vamos! ¡El camino! ¡Wow! ¡Ataque de principio! ¡Sigue con vida! ¡Repit! ¡U.A.V.S. Incombustible! ¡Regresamos para reabastar! ¡Oh, this guy has a shot! 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 ¡Oh, this guy has shot! ¡Oh, my god! ¡Mierda! ¡Dios, Digo 5! ¡Terminemos esto de una vez por todas! ¡Esto acaba sin el reto! ¡Opera, Victor! ¡Esto ya se acaba avanzando! ¡Oh, chup! ¡Pi... ¡Regresamos para reabastecernos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Una vez incongrucible! ¡Ahhh! ¡Una vez incongrucible! ¡Ahhh! 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 ¡He's on the roof! ¡Chup! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seele! Yeah, f***, I can't do anything. Objetivo de recompensa abatido Provea de aguanta Vas acercándote Objetivo Provea de aguanta Se fue para abajo Mátalo Abatido ¿Dónde están? Lo vendiste bien bonito No, aguanta Lelios No Esto es un tío Buena Bacando Lelios Se salió Andale Era eso Andale Y yo te digo Dormen de andar abajo ¿Dónde? No está Buena El punche panzer Buena Hoy un silencio Este es un silencio No, aquí Lelios Ah, fuck Corre, corre, corre ¿Me he reseado o no? No A ver, espérate Déjale Llegué con El silencio Y el otro Si te encuentras Plaquitas Me avisas Bueno Están hasta arriba Están hasta arriba Abatido uno Ahí está Le salió mal Llegué con salga Un sal inappropriado Ven Les Un saludo 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 ¡Estamos en el mando! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡Nos ven detectados! ¡Último cinco! ¡Terminemos esto de una vez por todas! ¡Indicando punto de reunión! ¡Ah! ¡This fucking guy with the... ¡Una! ¡Estamos! ¡Estamos observando! ¡Oh! ¡This motherfucker has some press too! ¡Vamos para quebrar! ¡What the fuck, bro! ¡No! 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 Adelante Un objetivo es establecido Un objetivo es establecido Un objetivo es batido Bien Un objetivo es 5 Un objetivo es establecido Regresamos para reabastecernos No, no, no No Bro, what the hell